Ya lo estoy viendo todo, 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 lo que me sobra, señores, Groudon enfrente de Chernias en una posición pues ni negativa ni positiva, neutral, monstruillos, vamos a farmear, vamos a meter presión, quiero, quiero darle puro love, el problema que no me gusta aquí es que nos pueden bajar el ataque y no quiero, eh, Miguel Arrows, gracias por esos 50 estrellitos de la lila, arigato, y cambiamos y vamos a meter presión, la buena y la mala, la buena es que tengo vida, la mala es que este monstruo me quiere faltar, respeto, tenemos el chispita que es neutralito, le pueden meter presión, dice David Llanes, disfrutaste Hawái, claro que sí, de hecho, creo que es el mundial, el mundial que más he disfrutado, Londres también estuvo muy bien, pero Hawái, de los ocho mundiales a los que he ido, es el que he disfrutado más, es el que he disfrutado más, es el que he estado echándole buenas vibras, entrené en Hawái, surfé en Hawái, visité muchas partes de Hawái, conocí, eh, conocí a José Ponce, eh, vivito y coleando, y estuvimos ahí con su hermano Antonio, saluditos a José Ponce y Antonio, si en dado caso, alguna vez llegaran a ver estos saluditos, me la pasé muy bien, el mundial también estuvo muy bueno, conseguí, eh, muchas cositas, la gorrita del mundial, para la gente que clasifica, le dieron esta gorrita, este jersey, es el jersey oficial del mundial, así que estoy muy contento, porque lo tengo, puro love, mostritos, puro love, uf, me manda el Valhalla, y yo voy a poner a Necrozma, ay, si se le va, le, les va que cuando ingresan a la caja de sus, eh, eh, auvi, no sé de qué estás hablando, Lalita, pero saluditos, eh, franco, saludillos, saluditos, franco, ah, eh, no me acordaba que era este, chernius, vamos a farmear, quiero darle puro love, vamos a aventarle el Moon Gaze Beam, vamos a ver si podemos darle con Tokio, a ver si me lo llevo, si lo toco, me lo llevo, si no lo toco, no me lo llevo, me lo llevo, señores, y el último Pokémon, es Mewtwo, y señores, ganamos el maldito combate, vamos a aventar Preciples Blade, y el oponente dice, esta es la técnica que voy a hacer, voy a switchar, cambiar, voy a mirar a Charlie, voy a dar puro love, y voy a ganar el combate, y yo, Supreme Victory, ganamos el combate, Groudon, Siena Ibis, mejor amigo, nivel 51, dice, Supreme Victory, ganamos el combate, monstruos, monstruos, eh, si pueden apoyarme compartiendo el directo, estaría genial, dice, ¿cómo te fue en el Mundial? Me fue bien, eh, me fue bien, me la pasé bien, estamos, echamos puro love, eh, el equipo estaba muy bueno, el que estaba usando, eh, lo malo, y lo único que les estaba comentando de mi equipo del Mundial, fue Mirai, donde debí haberlo puesto Choice Spec, para poder finiquitar los combates, me quedé, eh, en dos combates muy corto, y de hecho ya tenía la victoria, simplemente tenía que derrotar a ese, a un Pokémon, y ganaba, pero me quedé corto, eso fue, eh, lo que no nos hizo poder, eh, dar el mejor rendimiento, solamente un Pokémon, y era un, el ítem, el ítem era lo más, lo más, lo más importante, y no le puse el ítem correcto, eh, yo era una estrategia diferente, obviamente todos los Mirai Don llevan Choice Spec, pero yo lo traía, eh, a, a, a chaleco asalto, porque estaba usando, es dondoso tienes a mi YouTube para intercambiar, sí, pero para colaboradores el Necrozma que traigo es 14-15-15 es el más mejorcito que pude tener ¿cuál te gusta más, Dialga o Palkia? me gusta más Palkia me gusta más me gusta más Palkia, mostrillos Palkia yo creo que es más competitivo que Dialga, aunque Dialga también es el counter de Palkia es Dialga pero Palkia está mucho mejor vamos a meter a Necrozma aunque yo creo que cometí el error más grande porque este monstruo me va a ver en darle Crunch y me va a mandar a Balikala Nicolás, saluditos precio y talla, Rodolfo es talla es talla XL talla XL Joan vamos a aventarle el Dark Pulse y a ver qué pasa 110 dolaritos monstruos el Jers 110 dolaritos me van a decir pero por qué tanto costaba más caro de hecho lo estoy vendiendo bien barato de hecho yo soy de las personas que que tiene cosas del mundial y las vende bien baratas monstruos las vende bien baratas era para que las vendiera más caras pero soy humilde soy humilde y tampoco me gusta picar los ojos a la gente pero hay gente que vende un ejemplo el Jersi del mundial yo lo he visto hasta en 250 dólares es que ya no va a haber monstruos ya no va a haber Jersis cuando tú vas al mundial tú vas y compras algo que solamente se va a vender una sola vez obviamente los revendedores compran las cosas y las pueden guardar y las pueden vender más más como se llama más adelante pero regálame un Mewtwo a mi falsa respeto Pérez eh Charly no te duele el cuello esto es de algodón es de algodón para que sepan es de algodón o sea no pesa no pesa está bien livianito está bien livianito bien livianito ese pal que me quiere meter presión y yo también le quiero meter presión pero no sé qué hacer Eduardo, Víctor, Pinochino, Noé, Antonio, Joseph gracias por andar por ahí vamos a aventarle otra onda mental y me gustaría switchar justamente en el momento en el que le puedo meter presión pero ando con sentimientos ojalá y no le protegió cambiamos me voy a guardar el escudo el oponente pone a Mel Meltal lo que puedo hacer aquí lo que voy a hacer es que voy a tratar de aventarle dos superpowers si no pues uno te lo mostro ya viste que Menard sí me gustó como ganó Menard me gustó que ganara Menard ganó con este Sánchez bonito, bonito, bonito me gustó juegale a 2.500 ya no me falta respeto Pérez estás viendo que está la máster y yo soy fanático de la máster y tú me dices que juegue eso monstruo espérate por favor no me hagas enojar no me hagas enojar por favor pero bueno vámonos con necrosma en frente de Mel Meltal tenemos un escudo y vamos a farmearlo ¿para qué? para poder meterle presión dice por desconcentrarte te mandarán al Valhalla Jordi Jesús es correcto y la gente me desconcentra demasiado señores farmeamos un poquito más aventamos el moongues beam y el necrosma siena ibis mejor amigo nivel 50 dice supreme victory señores ganamos el maldito combate o no todavía no sé si lo ganamos todavía no sé si lo ganamos creo que no lo ganamos o no sé ahí va aventamos dar pulse este ay 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 Gerson saludos aventamos el dar pulse cambiamos metemos un básico y estamos a punto de ganar y a punto de perder también y ganamos el combate un poco de ganar un poco de ganar